El último reporte de la presidencia informó que van 120 personas fallecidas tras la explosión de un ducto de combustible en Tlahuelilpan y Daalgo, e indicó que 52 de ellos han muerto en el hospital desde el 18 de enero. En tanto que 29 personas aún continúan hospitalizadas, de las cuales 10 se encuentran muy graves y 13 graves, el resto sigue recibiendo atención médica. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se daba por cerrada la etapa de emergencia y se inicia con la de sostenimiento a los heridos, la cual se mantendrá el tiempo necesario, ya que puede llevar seis o más meses. Informó que han atendido a un total de 81 heridos en hospitales estatales y del gobierno federal, con una mortalidad hospitalaria del 60%, contando a quienes murieron en el sitio de la explosión. Sobre el incidente ocurrido, Petróleos Mexicanos Pemex aseguró que la explosión se dio tras de la manipulación de la toma clandestina para robo de combustible. En tanto, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por los hechos. El fiscal Alejandro GRTZ sostuvo que el ducto que explotó contenía gasolina de gran octanaje, por lo que el movimiento de las personas en la zona, así como el uso de ropa de materiales sintéticos pudo haber provocado la explosión. Sin embargo, se trata solo de una hipótesis ya que las autoridades continúan investigando para esclarecer el hecho. Con información del debate Animal Político y Zócalo Foto Isaac S.Q.I.V.L.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Foto Tomada de Noticieros Televisa Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.